Arrodis Vizcaíno, nacido el 13 de noviembre de 1990 en San Cristóbal, es un lanzador dominicano de las grandes ligas que pertenece a los Bravos de Atlanta, originalmente firmado con los Yankees de Nueva York como agente libre internacional en el 2007. Vizcaíno fue cambiado a los Bravos después de la temporada 2009. El 30 de julio del 2012, Vizcaíno fue trasladado junto a un compañero derecho a los Cachorros de Chicago, el cual comenzó la temporada 2013 en la lista de lesionados de 60 días, aún recuperándose de la cirugía tomillón que tuvo anteriormente. El 16 de noviembre del 2014, los Cachorros cambiaron a Vizcaíno a los Bravos de Atlanta, donde fue suspendido por los primeros 80 partidos de la temporada en Liga Menor en 2015, tras dar positivo a Estanosol, sustancia que él no sabía que era ilegal. Luego de cumplir su suspensión, fue activado por los Bravos el 6 de julio, y gracias a su desempeño, fue el cerrador del equipo. ¡Gracias!